Resumen informativo de la Alcaldía Bolivariana de Lagunillas Con el objetivo de brindarle un espacio cómodo y amplio a los lagunillenses el alcalde bolivariano Leonidas González reactivó el mercado municipal de Buoneros donde fueron reubicados los vendedores informales que se encontraban apostados en la avenida Bolívar y zonas aledañas dándole una nueva cara al casco central Ciudad Ojeda estamos haciéndolo una pequeña y cordial invitación para acá para el mercado de los buoneros porque ya estamos acá instalados gracias al ciudadano alcalde que nos ubicó para acá para esta parte del municipio exactamente en el mercado de los buoneros de Ciudad Ojeda en el casco central La Alcaldía Bolivariana de Lagunillas inició un plan de saneamiento y limpieza permanente en varios sectores del municipio el cual abarca instituciones educativas, comunidades, espacios públicos y el cementerio municipal En comisión por órdenes del alcalde, en el inicio de un proceso de intervención completa de este cementerio del cementerio municipal Santa Lucía con la intención de ir poniendo orden en una de las zonas más importantes del punto de vista espiritual para todos los que habitamos en este municipio tenemos una máquina haciendo limpieza de áreas que tienen mucho tiempo sin atenderse hay unas cuadrillas que están haciendo corte de maleza la intención es hacer una limpieza total del cementerio El alcalde bolivariano Leonidas González junto además a autoridades de la costa oriental del lago representantes de la gobernación del Zulia e Hidrolago instalaron una mesa de trabajo para evaluar el tema del agua en los municipios de la Col Evaluando la situación de las bombas de la torretoma que está aquí atrás del embalse evaluando la situación de la represa de Machango que está aquí al lado en Balmore Rodríguez la turbidez del agua la necesidad que hay de incorporar personal para mantener fija la distribución el sometimiento hay que hacer el agua en cuanto a los aditivos químicos que necesitamos para que descante pues todo el barro y todas las partículas que le dan la turbidez a la misma La alcaldía de Lagunillas brinda todo su apoyo a las festividades religiosas en honor a la Virgen del Rosario del Paraute patrona del pueblo de las Morochas quienes el pasado sábado 13 de octubre acudieron fervientemente a su bajada y este domingo 28 conmemorarán por todo lo alto su día Con el alcalde bolivariano Leonidas González ¡Vamos pa'lante!